Saldo Blanco en la temporada mayor de Semana Santa anuncia la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo Capitalino. Únicamente se presentaron algunos inconvenientes, pero nada de gravedad en las carreteras del sur de Quintana Roo, refirió el concejal presidente de esta comisión. Lo que hasta hoy tenemos como datos es que es una semana blanca, ha habido incidentes, pero no incidentes mayores, no incidentes graves. Ha estado tranquilo hasta ahora, ha habido una buena afluencia de turistas, de visitantes, yo creo que le fue bien en general a quienes trabajaron este fin de semana en cuanto al turismo se refiere. Y respecto a lo que ha sido la actividad que ha tenido la Policía Municipal, yo creo que sí ha sido importante. No ha habido incidentes mayores, no es el reporte que se nos ha entregado hasta ahora. Explicó que aún falta una semana para que concluya este periodo vacacional en el que la derrama económica fue enorme y también en donde la seguridad de los viajeros y turistas fue con saldo positivo. Bueno, hay mucho tráfico, hay mucha gente que está viajando, mucho turismo nacional que está visitando esta zona, este municipio. Bueno, yo creo que la recomendación sigue siendo la misma, de tomar sus precauciones. Yo creo que no hay prisa, hay que andar con mucho cuidado. Para Notivisión Canal 10, Juan Pablo Hernández. Gracias por ver el video.